Música Ya en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión de la comisión Buenas tardes a todos y todas, vamos a darle la palabra, no, se van a aprobar las actas de la sesión de 53 a la 60 y el señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos que han llegado, han sido llegados a la comisión Señor secretario, tiene la palabra Señor presidente, hemos recibido reemplazo del señor Fonsalía por la señora Marcela Zabat Se han recibido las mociones, la que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso para hacer aplicable el procedimiento de la ley sobre acceso a la información pública a ambas cámaras y sus servicios comunes La que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear la comisión de emergencias, desastres naturales y efectos del cambio climático Modifica la carta fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias así como las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públicas que indica Se confirma la asistencia por parte de la subsecretaría de la niñez, de la señora Carol Baum, subsecretaria y las asesoras, señora Blanquita Honorato, Simona Canepa Muchas gracias, señor presidente Muchas gracias, señor secretario ¿Algo sobre la cuenta? Ya, terminada la cuenta ¿Varios? Sí Vamos a dar la palabra primero a la diputada Diputada Gracias Para solicitar una audiencia para los dirigentes del Servicio Médico Legal hemos tratado de tener una reunión con el Ministro de Justicia en varias oportunidades la verdad que no hemos podido concretarla y quería pedir si era posible pudiesen recibirlo en esta comisión a la brevedad ojalá pudiese ser la primera semana de enero, presidente Ya, muy gentil diputada hemos tenido en consideración su petición que nos hizo llegar hace unos días atrás y ya justamente el día de ayer hablé con el señor secretario para que fijáramos ojalá en el día lunes en que vamos a escuchar a otras personas de Santiago que también tenemos pendiente vamos a citar a las personas, a los funcionarios del Servicio Médico Legal para que concurran ese día lunes que ya habíamos fijado creo que el lunes 8 que vamos a fijar una tabla para ese día pero ya teníamos en consideración su petición, diputada así que lo tenemos presente ya Para hablar de este proyecto ¿Cierto? ¿Lo han invitado? ¿Para qué? No, no, es para una petición que nos están haciendo varias personas de audiencias Entonces nos pidió un señor De temas varios De temas, un señor que obtuvo una sentencia favorable en la Comisión Interamericana Tenemos pendiente escuchar a la gente del móvil que no tuvimos, entonces todo lo que teníamos pendiente la vamos a terminar escuchando a todas las personas el día lunes vamos a una sesión especial para poder resolver Eso, diputado Alessandro Muy bien, diputado Gracias, diputada Diputado Zafirio Sí, gracias, presidente Presidente, en la sesión de ayer cuando debatimos y votamos el artículo 24 se votó y se aprobó una indicación que modificó su completo el artículo 24 Sin embargo, no se votó no se votó una indicación que presentamos en conjunto con el diputado Tomás Hirsch en que se eliminaba del inciso cuarto la expresión o los colaboradores acreditados ante este Yo quiero pedir que se someta a votación esa indicación, presidente porque la necesidad subsiste toda vez que en la indicación que se aprobó del cuyo acuerdo no participamos todos los diputados se repite idéntica la frase que está en el proyecto original En consecuencia, es absolutamente posible someter la votación para los efectos de eliminar esa expresión Ya, muchas gracias, diputado Zafiro Entonces, vamos a continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que crea el servicio de protección a la niñez y modifica normas legales que indica boletín 12.027 Presidente Con urgencia suma Le voy a pedirle a toda la palabra déjeme primero dar cuenta de la continuidad de la discusión de este proyecto de ley Tenemos invitada a la subsecretaria y también está la defensoría de la niñez presente Vamos a resolver un tema con respecto al diputado Fuenzalía ¿Usted se va a...? ¿Pero usted está o no está aquí? Ya, porque vamos a someter a votación de inmediato Claro, sí, sí, sí por supuesto Muy bien, voy a para resolver el punto al tiro lo voy a someter a votación en lo planteado por el diputado Zafirio que es el número que es un inciso que él quiere eliminar una frase del artículo que ayer se quedó aprobado de común acuerdo pero el diputado Zafirio efectivamente ha presentado una indicación para borrar a los organismos colaboradores que están acreditados Dice la indicación señala al inciso cuarto para eliminar del inciso cuarto la frase o los colaboradores acreditados ante este al inciso cuarto del artículo 24 que es claro que ayer se llegó un acuerdo respecto a este inciso que dice las acciones que se refiere al inciso tercero al presente artículo podrán desarrollarse directamente por el servicio o por los colaboradores acreditados ante este procurando siempre el apoyo y orientación a la familia de origen al niño, niña y adolescente y a su familia adoptiva todo esto lo que es adopción este es producto para explicarle a margen de que uno como haya votado el artículo 24 se logró un gran acuerdo entre los integrantes de esta comisión y eso fue lo que se votó y fue aprobado ahora el diputado Zafirio tiene claridad que hay un numeral ahí que una indicación de él que no se votó y quiere reponer para sacar a los colaboradores de los que meten los servicios así que voy a someter a votación al tiro secretario para que los diputados se puedan expresar su votación y seguir con el artículo 80 se quedó pendiente por favor si estamos listos si ya señor Alessandri señor Boric no señor Coloma señor Cruzcoque señor Díaz bueno los al final porque don Camila don Gonzalo Fuenzalida contra don Tomás no está doña Paulina tampoco don René bueno don René me imagino que a favor don Leonardo no está don Matías tampoco señor presidente ah perdón señor Díaz señor Díaz señor Díaz a favor señor Díaz a favor y señor presidente a favor señor presidente tres votos a favor tres votos en contra ser abstención se entiende rechazada la indicación por no reunirse la mayoría de los participantes de la cual ya se rechaza ya vamos al artículo al artículo 30 señora subsecretaria para que avancemos ojalá ayer lo explicó latamente usted el número 30 espero que le haya quedado claro a los parlamentarios son de honorables diputado Díaz usted ¿sí? ah tejo indicación ahora al número 30 ya para que se lo le pasemos una una copia a la subsecretaria también ¿se conocía? sí diputado Díaz ¿puede usted explicarnos su indicación para efectos de concordarla con la subsecretaria? ah ya disculpe esperemos que el diputado Díaz se desocupe por objeto de hacerse cargo algo que se señaló el día de ayer es que no había sujeto a cargo de la creación del sistema de información entonces se incorpora el verbo creará ¿creará? ¿y el creará? claro incorporamos el creará la segunda es para reemplazar la expresión la situación de salud por el historial médico completo que nos parece que es más omnicomprensivo de lo que realmente debiese ¿dónde está eso? en el literal E E la situación de salud de los niños historial médico lo reemplazamos por el historial médico completo en vez de la situación de salud de los niños exactamente ¿y lo demás sigue tal cual? sigue tal cual y en agregar una nueva letra I situación de pertenencia a un grupo de especial atención como por ejemplo los migrantes refugiados pueblos indígenas entre otros que nos parece debiesen ser singularizados toda vez que son grupos que muchas veces son doblemente vulnerados y victimizados me tienen que ir fuera rápido no, pero está bien el ejecutivo tiene que ponerlo rápido podemos escuchar a su secretaria situación de pertenencia a un grupo de especial atención como por ejemplo los migrantes refugiados pueblos indígenas entre otros pero esa nueva letra nueva letra esa letra I ya su secretaria estamos ok con la indicación del diputado Díaz así como también con la de los diputados Alessandro y Coloma que dicen agregar que el fin del sistema de la adopción sea la adopción de las medidas más adecuadas respecto a la situación particular de cada niño y aprovechando si podemos agregarle algo si están de acuerdo dice aprovechando la indicación del diputado Díaz ¿en qué parte? no podemos agregarle o ponerle como nueva indicación pero digo después de las de las letras o sea A, B, C, D I que después los colaboradores han acreditado el siguiente que dice asimismo los órganos de la administración del estado dice en el marco de sus competencias estarán obligados a proporcionar la información queremos sacar la palabra de la administración y dejar los órganos del estado porque más adelante establecemos de que el poder judicial también tiene que entregar la información entonces para que queden comprendidos dentro al decir la administración del estado podría entenderse que está fuera el poder judicial y queremos dejarlo dentro entonces ahí dejamos asimismo los órganos del estado en el marco de sus competencias ya diputado Díaz había olvidado hacer referencia a una indicación presentada con anterioridad hace un par de semanas que también hace una significación acá en la letra E que agrega después de la expresión salud primaria y mental a ver a ver donde la letra E E no 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 esto era el médico es la letra E pero como quedaría porque ahí también ustedes cambiaron la entrada ¿cierto? ah si si quedaría así el electoral médico completo de los niños niñas y adolescentes beneficiarios con especial énfasis en el cumplimiento de los controles de salud primaria y mental según corresponde y en el hecho de estar en la lista de espera para la atención de salud o tener tratamientos médicos inconclusos ya ya sí ¿qué pasa subsecretaria? ¿alguna observación sobre la propuesta? que no hay como por definición no hay un control de salud mental sino que es una atención de salud mental entonces podríamos poner de los controles y atenciones de salud primaria y mental digamos que son controles de salud primaria y atenciones de salud mental entonces ponemos controles y atención o controles de salud primaria y atenciones de salud mental pero está bien ok entonces ¿entendió entonces que cambia ahí la secretaria? cambia y atenciones de salud mental ya controles de salud primaria y atenciones de salud mental ya entonces ¿qué pasa con la con la indicación de la diputada Castillo esa bueno esa ya está cogida después la de la diputada Alessandra y Coloma también ustedes la cogen ¿cuál es la diputada Castillo? no los niños niñas ya está visto después los diputados Alessandra y Coloma están de acuerdo con las propuestas que hizo el diputado Díaz también y más la otra acotación de la atención en salud mental sí diputado Alessandra díganos yo estoy de acuerdo con la primera indicación del diputado Díaz en la letra E con las dos de la letra E en realidad la que dice historial médico y la que dice y mental pero la letra I no sé si será necesaria poner una letra parte que diga migrantes refugiados grupos indígenas porque si lo ponemos acá tenemos que ponerlo en todas partes yo creo que se entiende que comprende a los migrantes a los refugiados a los grupos pues en cada proyecto de ley uno tiene que ir poniendo el detalle de cada grupo al que llega el día de mañana el día de mañana vamos a empezar a dividir entre migrantes dentro de América migrantes de América del Norte migrantes de Oceanía creo que no sé si es necesario o es redundante gracias presidente sí su secretaria creemos que en este caso especial excepcionalmente estando de acuerdo con lo que dice el diputado Alessandra que no es necesario en todas partes en este caso especial a veces nos encontramos con barreras idiomáticas con distintas cosas que es importante tener en cuenta la atención de los niños alguna entonces como son algunas diferencias relevantes en algunos casos podría ser en vez de ponerle otros ponerle nos ayuda a tomar mejores decisiones en eso así que creemos que es solo el registro es solo el registro es registro y además como van hacia adelante hay mucha protección de datos entonces tampoco es que vaya a ser una que permita alguna discriminación o algo así ¿alguna otra observación sobre el artículo de Defensoría? Gracias señor presidente por su intermedio hacer presente en miras a la incorporación de esta nueva letra de identificación de si acaso el niño o niña adolescente es parte de un grupo que requiere especiales medidas del Estado sería bueno para concretizar la obligación de garantía establecer no solo la identificación si es parte de un grupo especial migrante, refugiado sino que además si se han establecido o cuáles son las medidas que se han adoptado en virtud de ello todo es que por ejemplo hoy, criterio de realidad el servicio el Sename no tiene sus orientaciones técnicas las incorporaciones o medidas específicas para estos grupos especiales de atención y esto si ha generado complejidades a quienes intervienen por ejemplo ahí tenemos la experiencia vasta de Ciudad del Niño además y por contrapartida evaluar la incorporación como sugerencia para la concordancia de las normas sobre todo el artículo 17 que habla de un comité interministerial si se puede o si eventualmente se agregaría la consideración a aquellas prestaciones que han sido denegadas por parte de servicios de por ejemplo salud o educación esto porque en el ejercicio de nuestras atribuciones como Defensoría de la Niñez hemos tenido casos de niños que se les ha denegado atenciones de salud niños pertenecientes o sujetos de protección del Sename porque se les ha estigmatizado cierto entonces sería bueno además para las atribuciones que se contemplan en el artículo 17 del comité interministerial que tuviera los insumos de eventuales denegaciones de prestación para ser concordante de las normas también y ligarlo con el artículo 17 Gracias Defensoría Subsecretaria Por ejemplo en el tema de la salud mental se establece también no solamente el historial médico sino que el hecho de estar en lista espera para la atención de salud o tener tratamientos médicos inconclusos está considerado ahí eso específicamente anteriormente que dice en el caso del historial médico además salud primaria salud tratamiento mental y el hecho de estar en lista espera para la atención de salud o tener tratamientos médicos inconclusos Ya gracias Subsecretaria ¿Alguna otra observación sobre el artículo 30? ¿No? Entonces señor Secretario Sí Antes de la votación lo que hemos recogido de Secretaría son las siguientes modificaciones primero de parte del Ejecutivo tenemos una solicitud en orden a suprimir me parece que en el inciso quinto la referencia de la Administración porque dice así mismo los órganos de la Administración del Estado en el marco de su competencia estarán obligados a proporcionar la información y por la referencia que hizo la señora Subsecretaria en cuanto al Poder Judicial quedaría así mismo los órganos del Estado se suprima de la administración ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo con eso? Le hago una firmita presente porque se transformé en indicación Luego en relación con la indicación del señor Marcelo Díaz y otros en relación al artículo 30 letra E para agregar a continuación del vocablo a énfasis lo siguiente es la salud mental ahí hay una modificación en el sentido de agregar atenciones de salud mental luego de salud primaria entonces quedaría en el cumplimiento de los controles de salud primaria y atenciones de salud mental ¿Estaría bien también eso? También una firmita presente aquí para estaría representando la suya entonces esa y lo otro que están las indicaciones del del deputado señor Díaz al artículo 30 al inciso primero para agregar a continuación de la expresión el servicio creará I en el literal E para reemplazar la expresión la situación de salud por lo siguiente el historial médico completo y para agregar nuevo literal I y situación de pertenencia a un grupo de especial atención como por ejemplo los migrantes refugiados por los indígenas entre otros eso sería todo lo que hay eso es ah sí y también lo que está en el comparado la diputada Castillo la adecuación de niño y niña adolescente más la de los diputados Alessandro y Coloma para tomar las medidas más adecuadas respecto a la situación particular de cada uno de ellos con esas excelente con esas indicaciones entonces sería la votación ¿será necesario o lo aprobado por unanimidad? ya aprobado 30 vamos ah perfecto gracias ya 31 ahora vamos tenemos a la 31 está aprobado esta está aprobada ya su secretaria vamos al artículo 31 causal de reserva legal la causal de reserva legal bueno dice que para efectos de este registro los datos personales revisten para todo el efecto legal el carácter de sensible esto para la protección de datos digamos eso es lo que y no podrán ser comunicados a terceras personas eso y si puedo seguir el que ese no tiene indicaciones no y tiene el 32 establece explica el deber de reserva y confidencialidad respecto a los funcionarios del estado que tengan acceso al sistema de información los funcionarios del servicio los miembros del consejo experto que se refiere al artículo 9 el personal de los colaboradores acreditados y toda persona que desempeñe cargo o funcione en tal institución cualquiera sea la naturaleza del vínculo sea o no remunerado que traten datos personales de niños o niños y de su familia deben reguardar secreto y confidencialidad se encuentran especialmente sujetos o reserva sujetos a reserva y confidencialidad todo informe registros jurídicos médicos actas de audiencia historial de vida así como documentos relacionados con la forma contenido y datos de los diagnósticos de intervenciones a los que está siendo sujeto está o estuvo sujeto el niño o niña y adolescente debería decir ahí y para efecto para el efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 135 de la ley que aproba el estatuto administrativo se estima que los hechos que configuran infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de prioridad administrativa sin perjuicio a las demás sanciones y responsabilidades que procedan es bien completo no solamente establece la protección genérica de los datos personales sino que más específicamente con este deber de reserva ¿que crean un delito? no ¿por qué falta un párrafo? si falta un párrafo y el que revelare como existiere en que otro acceda a la información que poseyera bajo el deber de confidencialidad regulado en el inciso primero será sancionado con la pena ahí sí ahí está creado será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio muy bien diputado diputado se teque disculpa no sé si si será posible en la consulta del ejecutivo que en el artículo 31 se establezca como regla general la reserva legal y al final después del punto seguido cambiar el punto el punto final por una coma diciendo sin perjuicio de la facultad de los órganos de fiscalización y supervisión ¿cuál sería el...? la idea sería que los órganos... ¿por qué? porque a ver cuando se ha tratado de hace algún tiempo cuando se mandan algunos oficios de fiscalización por parte de la cámara individualmente a través de la sala o de los distintos se establece que determinada información es reservada por ejemplo cuando se pregunta por los niños muertos la respuesta es la primera respuesta es no podemos entregar la información hacía secas cuando en realidad la información que no se podía entregar era el nombre la identidad del niño etcétera entonces hubo que hubo que insistir por lo cual yo creo que es importante salvar dejándolo expresamente dicho en la ley que la reserva es sin prejuicio de las facultades propias de los organismos de fiscalización y supervisión nada más ¿se puede llegar respecto a los datos pero no hay? no, no si los datos eso está definido está definido porque porque esas facultades las tienen igual las autoridades correspondientes ¿no? sí lo único que me preocupa es que quisieran obtener información desagregada digamos porque yo entiendo que las consultas que se hicieron anteriormente no han sido entonces podría quedar como como dijo el diputado Walker como información global creo que debiese ser es que global no por eso innominada podría ser innominada o agregada en término económico no sé cómo sería innominada ahora al establecer al decir sin perjuicio al decir sin perjuicio de las facultades que entrega la ley a los que entrega la ley sin perjuicio de las facultades que entrega la ley a los organismos de fiscalización y supervisión la ley define cuáles son las facultades y ahí limita el tipo de información que pueden ya diputado Vías la ley por lo que está diciendo estando de acuerdo con el sentido de lo que plantea el diputado zafirio mi preocupación es que el encabezado de este artículo se refiere a los datos personales entonces se queda sin perjuicio de el sin perjuicio de es respecto de la reserva sobre datos personales entonces no 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 se resuelve bien acá va a quedar va a quedar la sensación o la norma va a quedar se va a poder interpretar en el sentido que pueden acceder incluso a los datos personales no a la información agregada entonces o lo colocamos en otra parte o lo colocamos de un modo distinto yo no sé si la ley de datos personales las leyes vigentes sobre datos personales establecen el modo en que se puede acceder a ellos porque si hacemos una referencia a esa ley o a una norma en particular que hable de cómo se puede acceder a información que dice relación con datos personales sin violar el carácter sensible me entiendo porque lo que pasa que lo que como dice es sin prejuicio a las facultades legales que tenga el órgano si pero sin prejuicio a las facultades legales que tenga el órgano para acceder a qué a los datos personales de niños y adolescentes que tocaba el servicio si por supuesto tome la palabra bien póngale ahí para que el organismo haga uso de sus facultades legales para fiscalizar o supervisar la respuesta la respuesta que va a tener que dar el servicio fiscalizado o supervisado va a ser aquella que sea coherente con las facultades del servicio que está fiscalizando o supervisando nada más si la misma ley del fiscalizador define cuál es el tipo de información que puede entregar el fiscalizado si me permite por supuesto va a acabar el diablo el abogado 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 presidente mire está bien yo entiendo eso pero hablemos de la cámara de diputados que es el ejemplo que puse no hay ninguna norma de la cámara de diputados que dice bajo qué condiciones o bajo qué régimen o de qué bajo qué modalidad la cámara accede a este tipo de información por tanto habría que interpretar esta norma y esta norma dice que los datos personales que los datos personales son revista el barato efectual del carácter de sensible y acto seguido así sin perjuicio o sea a qué se va a estar refiriendo sin perjuicio a la parte primera de este artículo son los datos personales yo así lo entiendo esa es mi interpretación entonces como equivoca y estamos hablando de un tema sensible yo buscaría una reacción que nos permita salvar el punto que me ante el diputado Sofiro pero que no haya duda alguna respecto por eso digo a lo mejor hay otro texto legal yo no tengo recuerdo ahora si ya se dictaron las leyes sobre datos sensibles que nos permita tome la palabra como corresponde es que podemos hacer otra cosa presidente después de salvo las disposiciones legales de que disponen los organismos de fiscalización y supervisión que autorizan su tratamiento o sea a ver revisten para todos los efectos legales el carácter de sensible y salvo las disposiciones legales de que disponen los organismos de fiscalización y supervisión que autorizan su tratamiento no podrán ser comunicados a tercera persona en vez de ponerlo al final se pone después de la expresión disposiciones legales y se agrega de los organismos de fiscalización y supervisión y salvo las disposiciones legales a los organismos fiscalizadores y supervisión que utiliza su tratamiento defensoría se nos va a aclarar algo gracias señor presidente estábamos precisamente hablando con la subsecretaria la representante de la subsecretaría respecto a esta salvedad que se quiere poner en la ley cierto en este artículo al final para efectos de que los quienes tienen las facultades fiscalizadoras puedan acceder a los datos esa es la entendemos que es la discusión desde este lado y ahí está el artículo 20 de la ley 19.000 la ley de protección de datos personales bueno 19.628 el artículo 20 establece efectivamente que se va a tener acceso a los datos específicos cuando sea de competencia del órgano público entonces en el entendido que poniéndonos en el caso que un órgano público que tenga facultad de fiscalización requiera al servicio o en su efecto a la subsecretaría en caso que tenga acceso datos del servicio podría hacerlo en virtud que esas son sus facultades y tendría que así justificarse la solicitud de información respectiva entonces desde ahí entra la duda de si acaso sería necesaria o no esa salvedad si quieren puedo leer el artículo 19 o sea 20 perdón una interrupción lo que pasa es que cuando la facultad de fiscalización se ejerza a través de la cámara que es de las pocas facultades que tenemos la puede hacer a través de un oficio en una oficina especial a través de un oficio solicitado en la hora de incidente a través de un oficio presentado directamente a la secretaría general a través de una comisión investigadora a través de una interpelación al ministro de justicia en fin hay distintos mecanismos entonces lo que yo quiero es que en la ley quede establecido que esas facultades no obstan a el carácter de reservado digamos de la información y que respecto de la cámara o de cualquier otro organismo de fiscalización o supervisión las restricciones que se van a aplicar son exactamente las mismas es decir nunca se nos va a poder entregar información si yo si yo pregunto digamos al cename hoy día el cename y le pido la nómina de los con nombre y apellido de los niños xxx me van a contestar no podemos y eso está dentro de las facultades legales mías de pedirlo y de las facultades legales del cename de negarla y queda claro ya diputado digas yo no no quiero enredar más pero así que si se quiere votar que se vote y votaremos pero yo entiendo el punto pero es que esta norma se refiere a los datos personales porque en estricto rigor yo no voy a esperar que termine esta conversación paralela y hablo gracias en estricto rigor no hay ninguna razón a mi juicio por la cual el servicio pudiese negar cifras globales no sé en qué artículo podría asilarse para que aquello ocurra y no recuerdo que aquello haya ocurrido además nunca a lo más había problemas para entrar a las cifras porque no había claridad de las cifras pero no recuerdo ningún momento en que el cename se haya negado a entregar las cifras pero este artículo versa sobre los datos personales y los datos personales no tienen excepción salvo las que están contenidas en la ley de protección de datos entonces si nosotros colocamos una salvedad en este artículo la referencia no la estamos haciendo a las cifras agregadas ni a las cifras estadísticas la estamos haciendo a bajo qué circunstancia o bajo qué excepciones datos personales que revisten el carácter sensible pueden ser entregados a organismos terceros entonces no es aquí donde se resuelve el problema que plantea el diputado Zafir y esa es mi inquietud perdón ya muy bien gracias sí sí tiene razón el diputado Díaz no voy a insistir en incorporar aquí pero lo que sí quisiera dejar planteado el tema para ver si logramos en un artículo siguiente o incluso en uno anterior poder dejar salvada esa facultad ya con respecto al párrafo cuarto del deber de reserva y confidencialidad que tiene los artículos 31 32 y 33 ¿hay observaciones para poder votar en conjunto estos tres artículos? ¿sí? ¿no? ¿de a uno? yo le haría un encargo al ejecutivo que trate de pensar una solución en este mismo capítulo porque ahí es donde hay que ponerlo lo que plantea el diputado Zafir pero en otro artículo pero que la piense para otra ¿ya? ¿puede ser? ¿para la otra sesión? pero mire para ir avanzando si hay una observación más del ejecutivo con respecto a este párrafo que nos incorporen cuando volvamos a discutir cuando ustedes junten la mesa ahora permítame avanzar aprobemos todo articulado ¿verdad? hasta el 33 para luego pasar a lo que ya sabemos que va a pasar con la indicación de la señora Castillo sí, sí, sí por supuesto ya están todas atreferiendo una aprobada 48, 49 entonces ¿le parece que aprobemos por unanimidad de 31 o 33? ya se van por aprobados ya mire con respecto al 34 de lo que hicimos colaboradores ayer eh eh concordamos la necesidad de que estos dos artículos fueran materia de una una propuesta en la que hizo el diputado Díaz no el diputado de una mesa con y el gobierno accedió manifieste su preocupación quiero manifestar una preocupación porque ayer pasó que eh que se salieron los asesores llegaron a un acuerdo y después llegamos y se firmó y después se retiraron algunas firmas y no hubo entonces como que hubo pero no hubo acuerdo fue y nosotros abrimos la discusión nuevamente del artículo y después se supone que había acuerdo y no hubo eh de hecho la misma indicación que se presentaron que presentó todos juntos tuvo votos en contra y abstenciones entonces si va a pasar lo mismo con la mesa que hacemos no tiene mucho sentido porque vamos a hacer una mesa van a trabajar una semana entera vamos a traer una propuesta y acá y aquí vamos a ver si si es o no es entonces en ese sentido prefiero seguir adelante acá y y además el diputado Zafirio dijo que él no va a renunciar a su derecho a legislar digamos entonces tiene sentido por eso me complica la mesa porque porque la mesa no puede no podemos definir acá que la mesa que todo lo que al final la mesa va como lo podemos hacer eh y ayer pasó que lo que definió la mesa no se aceptó entonces pero no fue culpa mía no 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 para nada yo creo que sería bueno que me entieras no creo que sea culpa de nadie sino que al final los asesores no son los diputados y y eso es nomás entonces ya diputado Alessandri diputado yo estoy de acuerdo con que el parlamentario no está obligado a a votar como el asesor indicó en la en la mesa paralela o en la comisión paralela que se hace eh obviamente pero creo que para avanzar es mejor que vayamos haciendo el trabajo acá el presidente ha dado todas las facilidades cuando hemos querido presentar indicaciones por escrito yo mismo lo he hecho el gobierno lo ha hecho la oposición también lo ha hecho y se han dado las facilidades para eso entonces en tener una una mesa paralela una comisión paralela cuando no es vinculante evidentemente y en la práctica tampoco ha sido vinculante creo que nos demora más de lo que aporta gracias presidente diputado el problema respecto a a los artículos que que vienen 34 y 35 es que si no me equivoco estos son los que se refieren al financiamiento ah no esto es lo de personas naturales ¿cuáles son los del financiamiento? los transitorios es que porque la mesa también incluía lo que se conversó ayer también incluía los artículos vinculados al tema de financiamiento y en el tema de financiamiento tenemos ya pues tenemos tenemos diferencias sustantivas con lo que está expresado en el proyecto hoy día que creemos que se puede se pueden solucionar conversando pero que adelantaría mucho el que lo hiciéramos en otra instancia para eso en ningún caso para yo discrepo totalmente con el diputado Zafiro respecto a esto que esto es renuncia a la facultad de elegir al final igual vamos a terminar votando acá y los argumentos se van a exponer públicamente acá el punto es que nos va a entrabar la discusión acá y por la dinámica en cómo sean estas discusiones finalmente esto puede terminar peor de lo que sale y no llegar a acuerdos que podrían ser posibles y acá por lo menos sabemos varios que tenemos disposición a llegar a acuerdos para que este proyecto vea la luz en estos temas por eso tenía sentido desde mi punto de vista esta mesa en estos dos temas entonces yo por lo menos reivindico su lo deseable que es ya gracias diputado diputado Díaz diputado Zafirio diputado yo también quiero insistir en la creación de la mesa por lo que dice la subsecretaria lo he padecido carne propia a propósito de la reforma constitucional sobre infancia y de un mes trabajando habíamos llegado a un acuerdo y última hora se puso en el aire no pero para decir las cosas aquí sobre la mesa porque me parece a mí que esto corre para lado y lado porque yo involucré a parlamentarios transmitiendo un mensaje que no era entonces nos pasa todo porque al final se vota acá perdona Max pero la verdad es la verdad segundo quiero romper una lanza a favor de lo que dijo el diputado Zafirio porque él no dice él no es partido a participar de comisiones está en todos sus derechos yo creo que las comisiones los grupos de trabajo son súper legítimos pero él lo que dijo es que no abdica su responsabilidad de legislar al momento de votar y uno puede aquí y sería absurdo si lo que dijo el diputado de San Luis es cierto uno presenta indicaciones hasta el momento mismo que va a votar si no es como atarse las manos yo conozco otras comisiones donde ocurre eso y es un desastre no, que se desció el plazo y nadie puede corregir ni siquiera los errores y yo creo que es una de las virtudes que tiene esta comisión pero de verdad yo creo nosotros tenemos la mejor disposición y ratifico o me sumo a lo que ha dicho el diputado Boric de tratar de apurar yo vería financiamiento y vería colaboradores acreditados lo que pasó ayer es que el texto que nosotros mismos habíamos presentado incluso antes de la reunión con los asesores de los asesores nos mareamos Boric nos mareó y cambiamos la indicación por una distinta nos convencimos de lo del abril y después nos desconvencimos y eso puede pasar tiene que ver con el problema de los asesores para ser bien honestos tiene que ver con nosotros mismos yo tuve dudas sobre la misma indicación que firmé y preferí retirarle y votarla en contra pero nuestros asesores avanzaron muchísimo en la primera parte entonces yo creo que los mismos pueden avanzar con rapidez eso ya ah deputado gracias presidente primero solicitarles si es posible como hemos hecho en esta comisión entiendo que se votaron tres artículos por unanimidad me gustaría incluir muchas gracias no no en este caso no es posible exactamente ah entendía que había habido unanimidad me decían que fue unanimidad entendí que hubo una ah si no tiene razón no la otra está bien está bien también también y deputado perdón pero es un turno pero quiero seguir quiero hablar sobre este tema no hay que venir a la comisión bienvenido presidente presidente pero sobre el tema más de fondo que estamos hablando en este momento yo quiero insistir en la idea de una mesa de trabajo sin que eso signifique que no estamos y no vamos a tomar las definiciones acá pasa lo siguiente hay varios temas que hemos mencionado nosotros lo propuse ayer que creemos que es bueno buscar primero un acuerdo con el gobierno justamente en la idea de legislar bien no tiene nada que ver con atrasar demorar ni nada por el estilo yo quiero agregar otro punto presidente en los artículos que viene un poco más adelante hay uno que habla de las sanciones que me parece muy bien sin embargo no hay ninguno que hable de las obligaciones que son las que uno sanciona cuando no se cumplen hasta donde yo he estudiado y leído el proyecto de ley por lo tanto entiendo que las obligaciones van a estar en los convenios se dice ahí en el reglamento de acuerdo sin embargo de nuevo tenemos este problema que nos están hablando entre sí los distintos proyectos que tenemos hoy día creemos nosotros que sería adecuado si bien van a estar en el reglamento escúcheme por su intermedio secretario si bien creemos que van a estar evidentemente en esos reglamentos creemos que los principios básicos por lo menos de esas obligaciones deberían estar incorporados en la ley para que efectivamente haya una consistencia con las sanciones que se van a plantear es decir si no aparecen las obligaciones o por lo menos el marco de esas obligaciones nos parece que se pierde toda posibilidad de una armonía con respecto a las sanciones me estoy refiriendo entonces a la posibilidad de que en esa mesa de trabajo se incluya y no es el ánimo a alargar sino por el contrario facilitar luego las definiciones que tomemos acá que se en el capítulo donde se hable las obligaciones y sanciones que podamos en la mesa de trabajo conversar sobre esos artículos que son del 39 al 43 si no me equivoco que tiene que ver justamente con las obligaciones o con el marco para las obligaciones que deben asumir los organismos gracias muchas gracias su secretaria mire yo creo que claro es decir lo que como ahora agrega más temas el diputado yo creo que nosotros habíamos concordado ayer y creo que debemos darnos la oportunidad de ver el artículo 34 35 que vimos colaboradores y todo lo que dice en relación con el financiamiento del tema de las subvenciones que son los dos temas que nosotros habíamos concordado verlos y que sería bueno hacer el esfuerzo el esfuerzo la vamos a dar igual al principio del mes de enero así que si ustedes pueden hacer durante el mes de la semana que queda un esfuerzo para no creo que estaría de más su secretaria me gustaría proponer que efectivamente respecto a la específicamente el numeral 20 del artículo 56 pero a lo que se refiere el diputado Boric es a la modificación a las leyes que vienen después eso entonces respecto de eso que se modifica la 20.032 creo que sería bueno hacer una mesa en estos días que quedan porque además no vamos a llegar a eso respecto al 34 y 35 creo que no porque ayer es la misma discusión que tuvimos ayer es que van o no a las personas naturales y ayer tuvimos una discusión no llegamos y no llegamos a acuerdo entonces yo creo que eso como hay un desacuerdo en esto yo creo que es mejor votarla en la 34 y 35 no volvería de nuevo la discusión porque vamos a llegar al mismo no acuerdo que llegamos ayer entonces o semi acuerdo entonces 34 y 35 la seguiría porque llevamos como tres sesiones hablando de si es que van o no van las personas naturales dentro de esto ya está la misma discusión entonces creo que la votaría ya pero 24 y 35 y con respecto respecto a la otra parte a lo que decía el diputado Boric sí ya mire con respecto al artículo 34 y 35 del párrafo 5 de los colaboradores acreditados ¿hay algún punto más aparte de que se incorporen las personas naturales? diputado Boric respecto al al 34 y 35 respecto a los a los colaboradores acreditados y a las personas naturales lo que lo que nosotros creemos es que la regulación que se establece acá es meramente declarativa y que requiere ser mejor desarrollada porque acá se dice quienes son colaboradores acreditados y pero no se establece ninguna ninguna regulación específica para o sea que 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 implique perdón me estoy concentrado no se establece una regulación una regulación específica respecto de las funciones que estos deben cumplir entonces la mera enunciación de quienes son nos parece insuficiente creemos que estos artículos se pueden desarrollar más queremos saber si el gobierno está abierto a dar ese debate acá o si no para plantear la indicación que teníamos pensada y que habíamos estado trabajando anteriormente ya gracias diputado vamos a hacer la consulta posteriormente a la secretaria diputado zafiro muy cortito la verdad es que si uno lee así de corrido el artículo 34 hay varias cosas que salen lecturas que que inducen error primero creo que hay una coma de más después de la palabra persona porque entre comas está la palabra natural o jurídica sin fines de lucro la frase entonces yo puedo deducir que lo que estamos hablando de personas naturales o jurídicas sin fines de lucro naturales sin fines de lucro jurídicas sin fines de lucro y yo no sé yo no conozco yo no conozco personas claro por eso lo digo no conozco naturales sin fines de lucro entonces hay un problema de excepto los diputados por supuesto me hizo perder el diputado Alessandri pero personas me refiero a que si se accediera que al final se aprueba que las personas naturales pueden de todas maneras la redacción está mala hay que corregirla para que no induzca ese error gracias diputado Zafirio sí diputado Alessandri el reglamento nuestro de la corporación habilita a la secretaría a corregir temas de forma yo creo que ese sería uno de esos casos donde podría corregir porque obviamente no hay personas naturales sin fines de lucro pero usted puede presentar una indicación y corregimos el punto así que ese es el inconveniente no dije que religión religiosa un obispo está en la coma después de persona entonces es persona natural sí ya es paulina yo creo que está bien porque dice para efectos de esta ley se entenderá por colaborador acreditado a toda persona coma natural o jurídica sin fin de lucro no hay otra coma sin fin de lucro se está refiriendo a la jurídica solamente ahora si está bien no lo entendemos nosotros y esperamos que todo el mundo lo entienda a lo mejor es más fácil que todo el mundo lo entienda que nosotros pero que se aclare pero yo creo que está bien redactado simplemente persona natural o jurídica sin fin de lucro eso debería leer de corrido muy bien ya sí por supuesto cuál es el sentido de este artículo dice que para efectos de esta ley toda persona que ejecute cualquier línea de acción tiene que estar acreditado sea persona como sea ese es el sentido del artículo y cómo se acredita esa persona de acuerdo a los artículos anteriores los estándares para las líneas los dicta la subsecretaría de la niñez lo aprueba el servicio y lo sanciona o lo ratifica el consejo experto entonces hay tres órganos acreditados sean personas naturales o jurídicas siempre por cierto sin fines de lucro y qué es lo que hace adicionalmente o indirectamente elimina lo que hoy día existe que existen que son los organismos coayudantes los organismos coayudantes son organismos que no reciben subvención pero a los cuales los tribunales les derivan niños algunos tienen residencia mayoritariamente residencia entonces qué es lo que pasa con eso que esos son organismos que no tienen supervisión ni fiscalización porque no reciben recursos del estado y lo que queremos es que eso no exista sino que toda persona natural o jurídica que trabaje en este sentido a través de una orden establecida por el tribunal etcétera tenga que estar acreditado esto lo que va a hacer es que ciertos organismos que hoy día reciben niños que puede ser desde un grupo de monjitas hasta una organización más establecida aún cuando no reciban fondos siempre tenemos el tienen que estar acreditados y tenemos y tiene el servicio el deber de fiscalizar y supervisar que estén cumpliendo su rol ese es el sentido del artículo entonces yo creo que en ese sentido creo que estamos de acuerdo en lo que tenemos dudas respecto si las personas naturales pueden o no y en ese sentido va la indicación presentada entonces creo que lo que hay que hacer es votar la indicación y el artículo vamos a escuchar primero su secretaria antes de eventualmente votar al diputado Díaz y al diputado Gómez diputado Díaz usted quería solo para poder actualizar eliminamos el registro el registro de las personas naturales no no lo perdimos es que entonces tenemos un problema más estructural porque tenemos si llegamos a ganar en esta votación vamos a tener en un lado sí y en otro lado no entonces no es mejor que esto vaya a una mesa de trabajo el otro sí pero este no y aquí va a presentar indicación para suprimirlo si no se aprueba que las personas naturales no van a quedar en el registro pero sí a poder coherencia habría que pero quería decir otra cosa también también en otro artículo posterior que modifica la ley de quienes reciben subvenciones se establece cómo es el procedimiento de acreditación entonces podrán ser acreditadas como colaboradores las personas naturales jurídicas que se refiere al artículo 4b que dentro de sus finalidades contemplen el desarrollo de las acciones acorde con los finos y objetivos de esta ley dicha acreditación tomará en consideración que las personas jurídicas estén constituidas sin fines de lucro que las personas naturales cuenten con idoneidad y título profesional el comportamiento financiero y técnico de las personas jurídicas y el cumplimiento de la legislación laboral y previsional según corresponda en cada caso además los colaboradores señalados en el inciso anterior deberán cumplir con los estándares de acreditación que se fijan en el reglamento que se refiere al artículo 3.0.3 de la ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo y Social como asimismo no estará afecto a las prohibiciones e inhabilidades que señala esta ley las personas jurídicas reconocidas como colaboradores acreditados para efectos de percibir la subvención de que se trata esta ley deberán cumplir además los requisitos señalados en la ley 19.862 que establece el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos con respecto a las colaboradores acreditados que ejecuten la línea de adopción se regirán por lo establecido en la ley 19.620 que dicta normas sobre adopción de menores y un reglamento determinará los procesos de acreditación de los colaboradores la forma en que se acreditará el cumplimiento de los requisitos y las causales para el rechazo o revocación de la acreditación o sea hay un procedimiento establecido lato digamos para esto entonces insisto en que la discusión de fondos es sin natural ya muchas gracias diputado yo quiero volver a insistir en lo que planteamos ayer y es poder tener una figura parecida al registro de mediadores es decir yo creo que uno no debiera oponerse todo de acuerdo con el diputado Zafirio respecto de la coma o sea hay que dejar claro que son personas jurídicas sin fines de lucro o personas naturales el caso de los profesionales ¿no es cierto? que son las personas acreditadas que puedan prestar servicio la duda que yo tengo es encomendarle al reglamento el fijar esos estándares yo creo que a lo mejor podemos darle una vuelta con los asesores e incorporar en la ley esos estándares y no necesariamente encomendarlo a un reglamento o hacer referencia a un registro de profesionales personas jurídicas que puedan prestar estos servicios al igual como existe el registro de mediadores y lo otro presidente en relación al artículo 35 yo sé que viene después pero es parte de lo mismo a título de pregunta porque respecto de la asistencia técnica a los colaboradores acreditados el servicio prestará asistencia técnica a los colaboradores acreditados en la medida que estos lo soliciten pasa a ser como una potestad meramente potestativa voluntad meramente eso obligación meramente potestativa entonces ahí también no me queda claro cuál es el sentido de esa frase en la medida que lo requiera entonces es un comentario y es esa pregunta presidente ya muchas gracias no hay defensoría le trae la observación que hizo el diputado Sofirio que por supuesto gracias señor presidente efectivamente de conformidad a lo que se ha señalado desde la defensoría de la niñez organismo técnico se valora por cierto que a través del artículo 24 se elimina la figura de los organismos coadyuvantes toda vez que de conformidad a la norma que se propone todo organismo va a poder o va a estar sujeto a supervisión del servicio ahora bien entendiendo la realidad que nos ha llevado de alguna forma que se tenga que dictar o se tenga que generar un nuevo sistema si lamentamos el que solo se contemplen dos artículos en el párrafo de los colaboradores acreditados y que se envía una regulación a la ley 20.032 una ley que ya que tiene bastantes reparos cierto respecto a la forma en que se financia el sistema se quiere cambiar el sistema pero igualmente se dejan los requisitos las inhabilidades el artículo 9 por ejemplo la ley de subvenciones que habla de las formas de revocación no se cambia mayormente por el proyecto por este proyecto de ley entonces efectivamente lamentamos que no se incorporen incluso algunas de las consideraciones que establece el comité de derechos del niño en esto si es necesario ser insistente porque las observaciones del comité específicamente de Chile que se emite en este año a propósito de las violaciones sistemáticas de los derechos del niño ya señalan varias cosas respecto a los colaboradores y hace un análisis cierto respecto al carácter subsidiario del Estado y dice que una de las causas de las cuatro causas estructurales que ha llevado a Chile a violar sistemáticamente los derechos de los niños y niñas y adolescentes es precisamente una incorrecta interpretación del principio de subsidiariedad que inspira nuestro ordenamiento constitucional lo dice textual el comité de derechos del niño en este sentido es que por ejemplo no aparece en el artículo 24 como concreción a lo que se señala o la discusión que se tuvo respecto al artículo 18 que en este caso los colaboradores son subsidiarios a la labor del Estado en este sentido según el comité textual los colaboradores se tienen que entender como agentes del Estado por aspectos de responsabilidad porque están cumpliendo funciones públicas del Estado que el Estado delega no por delegación el Estado va a eximirse de responsabilidad y eso no se plasma en el artículo 34 ni posteriormente el 35 se está hablando de los dos y se hizo mención en el artículo 35 y en relación al 35 ocurre lo mismo con el tema de la asistencia técnica que la obligación de capacitar y eso también lo ha dicho el comité que una de las del análisis que hace es que la responsabilidad del Estado en estas materias también dice relación con la capacitación y formación técnica continua y permanente y en este sentido se habla que los órganos colaboradores solo van a acceder a la asistencia técnica en la medida que lo soliciten siendo que el comité es tajante al afirmar que se han violado una serie de obligaciones internacionales por no capacitar y que los propios funcionarios de los organismos colaboradores y del servicio aluden a que había una falta de capacitación de los funcionarios además esto va en línea con el acuerdo nacional por la infancia en la medida 21 se ha comprometido el Estado a que se crearán procesos de formación continua tanto para los funcionarios del servicio como para los funcionarios de los organismos colaboradores y en ese sentido el artículo 25 como está dispuesto hoy contradice incluso la medida por el acuerdo nacional por la infancia de que se ha hablado tanto por cierto y que es la medida 21 eso y otras consideraciones por cierto que solo hayan dos artículos que regulen esta situación diputado Soto el diputado Gersen presidente yo quisiera hacer una consulta a la señora subsecretaria y también manifestar una preocupación en primer lugar respecto de la naturaleza jurídica las personas que pueden ser organismos colaboradores acreditados está claro que personas jurídicas tienen que ser sin fines de lucro digamos no se entiende digamos que puedan ser sociedades comerciales o sociedades en bolsa no sé pero también se permite que sean personas naturales las personas naturales no se pueden dividir o o segregar digamos en sentido de que persigan los no fines de lucro está en la naturaleza humana perseguirlo y por consiguiente cuando uno establece que personas naturales puedan ser estos organismos me parece que hay hay una una falta de definición que es importante que hacer yo no sé si en la actualidad hay algunos organismos colaboradores que sean personas naturales pareciera que sí por eso la colocan y me gustaría que esa situación fuera un poquito más examinada porque me parece que esa entregar esta responsabilidad a personas naturales no excluye de ninguna manera que puedan mirar el servicio administrarlo gestionarlo con fines de lucro que es lo que este proyecto en principio quiere restringir o prohibir entonces la definición de persona natural me parece muy compleja asumir tal como está planteada así sin ningún apellido y segundo creo que también es importante hacer una precisión respecto de cuál es la naturaleza jurídica de estos organismos colaboradores y la libertad que tienen para gestionar sus recursos para cumplir los objetivos que establece la ley me explico en materia de salud a propósito de la objeción de conciencia y la ley de aborto en tres causales se dio un amplio debate respecto qué pasaba con los organismos de salud privados que se sustituían o eran delegados por el Estado en convenios para poder efectuar algunas prestaciones de salud ahí se estableció incluso con una decisión del Tribunal Constitucional que considero errada completamente de que tenían la libertad dijeron de conciencia o de gestión la libertad de ellos tomar decisiones aún a contrapelo de lo que establezcan los direccionamientos que hacen los servicios de salud es decir que si nosotros no tomamos las debidas providencias estos organismos colaboradores perfectamente pueden decir que algunas normas o directrices técnicas o las que sean no las van a adoptar porque simplemente ellos tienen una especie de libertad de gestión que es la que se le reconoció a varios establecimientos privados para no cumplir con la ley de aborto en tres causales yo creo que este proyecto está todavía muy simple desnudo en eso y tiene que haber una clara definición de que estos organismos colaboradores se sustituyen al Estado en esto y no tienen ninguna posibilidad ninguna de poder controvertir las normas que el Estado mismo con estos procesos participativos decida para la actuación específica porque si lo tienen como ha ocurrido con los hospitales privados yo creo que estamos en el peor de los mundos hoy día hay varios hospitales privados la Católica el Hospital Parroquial de San Bernardo que no tan solo no aplican por ejemplo las disposiciones de aborto en tres causales ni siquiera promueven el control de natalidad por medios artificiales no lo hacen tan antes del año 60 si estos organismos colaboradores se entendieran que tienen la libertad que se le reconoce en este país al organismo de salud todo esto que estamos haciendo podría quedar como letra nula y me gustaría que hiciera una precisión sobre eso señora subsecretaria Muchas gracias diputado Soto ve que era importante su intervención diputado Soto su presencia acá en la comisión ¿Puedo dejar en el acta valorar? Nos valoramos profundamente la intervención del diputado Soto muy brevemente pero también son consultas y por lo tanto creo que se puede complementar bien complementando exactamente lo que dijo el diputado Soto en relación a las personas naturales evidentemente las personas naturales pueden tener fines de lucro y eso no hay como controlarlo entonces ¿cómo tienen contemplado si es que el proyecto habla de que es sin fines de lucro todas estas tareas ¿cómo tienen pensado en la redacción que tienen actualmente contemplado de que no haya fines de lucro ¿cómo se controla eso? la verdad es que por más que uno le busque no entiende cómo puede controlar que efectivamente no lo tenga una persona natural y en segundo lugar respecto a la asistencia técnica yo creo que uno de los graves problemas que ha habido uno de los graves problemas que ha habido justamente que organismos a veces acreditados no se han capacitado en un buen desempeño de sus funciones y por lo tanto me llama la atención que aquí diga en la medida que esto lo soliciten porque justamente en una ley nueva que estamos creando no se elimina esa frase dejando que hay una asistencia técnica porque puede pasar lo siguiente que hayan organismos que no quieran acudir a la asistencia técnica a la solicitud de asistencia técnica porque les puede significar determinados costos porque les puede significar determinados usos de tiempo tener dedicado personal en fin hay muchos motivos por los cuales pueden decir mire sabe que más nuestro personal está ocupado o bien está capacitado entonces me parece que al revés que tendría que haber una actitud proactiva por parte del servicio de tal modo de que no es en la medida que lo solicitan los organismos colaboradores sino que el servicio activamente se encarga de prestar esta asistencia técnica más allá de lo que opina o no opine el organismo colaborador acreditado son las dos preguntas para el gobierno la virtud del debate es que precisamente se va poniendo sobre la mesa ideas que van surgiendo yo cuando escuchaba al diputado Soto pensaba en que podría ocurrir entre otras cosas que una institución privada dentro de sus principios y a veces poner ejemplos absurdos pueden permitir aclarar dentro de sus principios en la constitución del organismo se diga miren nosotros no atenderemos ni niños indígenas ni homosexuales ni haitianos claro uno podría decir por extensión se le va a aplicar las normas sobre no discriminación y todo lo demás pero 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 podríamos pero perfectamente podría ocurrir y vamos a entrar y podría esa institución entrar en un conflicto insisto estoy poniendo un caso extremo extremo o niños asociados a una sola confesión religiosa entonces yo creo que el sentido de esto va en cuanto a que en la medida en que el Estado es quien aporta los recursos para la atención de los niños no obstante que la tarea se ejecute a través de privados siempre será el Estado el responsable y como es el Estado el responsable quien dicta la norma quien dicta la directriz quien dicta la pauta quien dicta la forma es el Estado y lo impone lo impone a través de una ley lo impone a través de un reglamento en fin pero pero yo siento que falta igual como lo que planteaba el diputado Soto siento que falta más fuerza en esas ideas además eso es absolutamente compatible con las observaciones que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos que no fue en el periodo del actual alto comisionado en el periodo anterior para despejar toda duda pero yo creo que hay que afirmar eso creo que hace falta que quede más nítidamente dicho insisto independiente de quien ejerza la función el responsable es el Estado porque eso nos ha sido representado Gracias diputado Sofí diputado Díaz y le esperamos la palabra a la secretaria Gracias presidente yo he presentado y si no voy a presentar y estamos corregiendo indicaciones para agregar el concepto de permanente luego asistencia técnica para suprimir la expresión en la medida en que esto lo soliciten para agregar la expresión y la calidad después de buen desempeño y la calidad en los programas de protección y digo esto y en el siguiente y en el 34 hemos presentado indicación para suprimir la expresión natural en los dos incisos pero digo esto para informar de indicaciones pero hay tres cosas que me preocupan primero primero esto es parte del corazón de los problemas que ha habido en materia de responsabilidad estatal para estatal como quieran denominarla en relación a niños vulnerados bajo la atuición del Estado directamente a través de organismos colaboradores y directamente a través de organismos colaboradores es parte importante del problema tenemos instituciones que han cometido delitos delitos entonces parece raro que resolvamos este punto en dos artículos súper genéricos que básicamente dice naturaleza jurídica la subsecretaria me dice que no pero yo veo que hay párrafos 5º de los colaboradores acreditados 34-35 no hay más salvo que yo esté equivocado pero no lo puede responder pero en el párrafo de la ley de la nueva ley que estamos creando los colaboradores acreditados se resumen en dos artículos que definen su naturaleza que incorporan a la persona natural yo insisto no sé cómo una persona natural mantengo lo que he dicho respecto de este punto yo entiendo que pueden ser expertos pueden ser funcionarios del servicio reclutados por el servicio conforme a la regla general de contratación de servicios profesionales del Estado pero no entiendo cómo podrían por qué razón podrían tener interés en ser colaboradores acreditados salvo son filántropos porque y ni siquiera y ni siquiera pero sí naturalmente personas jurídicas sin fines de luro que eso no hay no hay no hay mayor mayor contradicción luego insisto si si lo que estamos haciendo es resolver esto por la vía de dos artículos es que se me fue lo tercero que iba a decir me voy a quedar ahí porque tengo esa duda dónde están las otras normas que regulan a los colaboradores acreditados que se hagan cargo de los problemas que hemos tenido y hay algo que decía la subsecretaría de la niñez que a mí me hace sentido porque lo discutimos a propósito de qué pasaba si en Magallanes si en Punta Arenas no había y es que nosotros tenemos y esa vez creo que dije era un problema de orden teleológico porque para nosotros la responsabilidad principal es del Estado y es del servicio y por eso es que eliminamos la expresión preferentemente entonces yo entiendo que si hay si ese cambio lo incorporamos no solamente porque no reunió los votos la versión del Ejecutivo sino que porque estamos de acuerdo en que aquí la responsabilidad primaria principal es del Estado y que incluso lo que hagan los colaboradores acreditados también está bajo su propia responsabilidad entonces las reglas de control de seguimiento de monitoreo de evaluación de fiscalización del servicio respecto de los colaboradores acreditados donde estos tengan participación que debiese ser ojalá en el menor de los lugares posibles o en el menor de las tareas posibles tienen que quedar bien explicitados en la ley porque si no yo no veo el cambio normativo entre la realidad entre la norma vigente y está valorando para decirlo también con franqueza el enorme esfuerzo que yo he visto en la propia subsecretaria quiero decirlo así no es no es un chupapata como iría frucitando el de ir también comprendiendo los puntos de vista que tenemos quienes somos parte de la oposición valoro eso pero aquí es donde uno define el core del proyecto gracias muchas gracias diputado diario una cosa es que ya para ir contestando por parte porque se dijeron muchas cosas pero los organismos colaboradores no pueden elegir a quien reciben a quien no son los tribunales de familia los que derivan y ellos no tienen la posibilidad de decir no el haitiano no o el no se que no entonces son los tribunales los que tienen esa facultad y tienen también además hay sanciones respecto a eso con respecto a todo lo que tiene que ver con la regulación de cómo funcionan los colaboradores acreditados no son solamente dos artículos sino que hay múltiples artículos después en la etapa de supervisión sanciones etcétera en todo lo que tiene que ver con supervisión sanciones y después todos los artículos que regulan que cambian la 20.032 también hay o sea son siete artículos que cambian la 20.032 varios otros que son con respecto a la supervisión y esto solamente define o sea lo que les decía anteriormente que lo que cuál es el objeto de este artículo es solamente decir que la persona que sea que presta un servicio tiene que estar acreditada eso sea natural o jurídica tiene que estar acreditada ese es el único fin de este artículo no es el artículo que regula cómo lo hacen qué hacen cómo se sanciona este no es el artículo que pone coto o que cambia o se hace cargo del comité de derechos del niño este es el artículo que define que sea cual sea la calidad de la persona natural o jurídica que presta servicio para el Estado tiene que ser tiene que ser una persona tiene que acreditarse y de hecho el objeto de este artículo es terminar con aquellas personas que no se acreditan y que no reciben fondos pero que reciben niños ese es el objeto de este artículo y en el fondo y por lo mismo insisto en que hay que votar esa indicación la indicación que ahora existe antes no estaba con respecto y con respecto a las indicaciones del 35 estamos de acuerdo no sé listo ya vamos a viene pero es 35 eso no si te ha presentado el 34 ya está acá el 35 ya entonces vamos a someter a votación el 34 con la indicación primero sometemos a votación la indicación y después lo que resta el 35 ya vamos a someter a votación la indicación el artículo 34 respecto a este artículo se ha presentado una indicación del señor Díaz Hitch 35 es el E ¿y otra cosa larga? esta bueno esta ya no corre esta le pongo una X entonces ya no corre ok para el 38 sí ok gracias sí señor presidente con indicación del señor Hitch señor Díaz en orden a suprimir en sus incisos primero y segundo la expresión natural o vamos ¿cuál es la votación entonces la indicación? bien ya vamos a poner la votación tígros de indicación primero en votación el artículo con la con la indicación si he rechazado si la indicación porque el artículo tiene una indicación supresiva al artículo 24 para suprimir en los incisos primero y segundo la expresión natural o por ejemplo con la obra acreditada para efectos de la ley se entenderá con la obra acreditada toda persona natural o eso se suprime en el inciso primero y en el inciso segundo todas las personas naturales o jurídicas se suprime natural o sería en ambos incisos entonces la idea es poner en votación el artículo con la indicación supresiva de tal forma que si quien apoya en la indicación supresiva queda el artículo del tiro listo o si no pasamos al texto del proyecto si eso sería si claro ya entonces señor Alessandro quiere preguntar con el diputado Alessandro ¿ah? ¿quiere justificar mi voto? por supuesto si claro vamos a empezar a votar y ahí cuando usted vote justifica su voto señor Alessandri entonces con la indicación en contra voto yo en contra perfecto gracias presidente encuentro un poco inconducente esta discusión respecto a si puede ser persona jurídica persona natural uno tiene que velar cuando está legislando primero porque el estado contrata los mejores servicios idealmente al mejor precio y de forma más flexible y rápido porque en general en todos los problemas o en la gran mayoría de los problemas las emergencias el estado llega tarde llega mal y llega con un servicio caro pregunten a sus amigos que han sido alcaldes concejales como los municipios pagan 30 40% más por los servicios y aquí esta fijación con que si puede ser una persona natural o una persona jurídica nos va a obligar a que la persona natural el psicólogo el profesional tenga que prestar servicios a través de una fundación y además el tema del giro único que solamente puedan ser peritos o los otros solamente puedan también rigidiza el sistema yo flexibilizaría el sistema por supuesto con muchas exigencias para que sean los mejores profesionales que cumplan con todo lo que pide la subsecretaria de Niñez pero también que se contrate el servicio más barato porque finalmente si ir a una organización sin fines de lucro va a ser más lento el sistema va a ser más caro el sistema y no sé si va a ser mejor el servicio que ese profesional va a prestar al final igual va a haber un profesional que va a tener que prestarle un servicio al niño sea un psicólogo un psiquiatra un médico la pregunta de que si ese va con un paraguas de una organización sin fines de lucro no necesariamente hace que el servicio sea mejor que la prestación médica sea mejor entonces creo que estamos enredando en vez de facilitar que este brazo del Estado entregue un buen servicio al mejor precio y con técnicos calificados no le tendría miedo al profesional independiente a la persona natural por supuesto cumpliendo con todas las directrices que va a dar la subsecretaria de la Niñez gracias muchas gracias diputado Alessandra sigue por favor con la votación señor Coloma contra señor Díaz favor don Gonzalo Fonsalía contra don Tomás Hitch contra doña Paulina Núñez contra don René a favor pero voy a justificar mi voto si me permite presidente yo entiendo la preocupación del diputado Alessandri pero la verdad es que aquí de lo que se trata es que como colaborador acreditado solo sean concebidas personas jurídicas sin fines de lucro y que la prestación de los servicios por parte de una persona natural se haga de la forma como naturalmente la hace el sistema público puede ser puede ser puede ser un profesional de la planta del servicio un profesional a contrata un profesional a honorario contratado a honorarios para los efectos de realizar un peritaje o alguna acción específica entonces no en el fondo la única diferencia que se está marcando es decir que esa persona natural no tiene la calidad de colaborador acreditado nada más para no para no generar la confusión respecto de cuáles son las obligaciones y responsabilidades de un profesional que presta servicio para un con un objeto específico en relación con una persona jurídica estamos en votación sí señor Soto diputado Soto a favor a favor señor Walker yo quiero ser consistente con lo que planteé ayer y hoy yo creo que es un error excluir a las personas naturales por sí por definición yo creo que pueden haber profesionales ¿no es cierto? que puedan colaborar estoy pasando en regiones estoy pasando en psicólogos en terapeuta ¿por qué? esos profesionales van a tener que formar una corporación yo lo que sugiero o ser contratado por servicio yo lo que sugiero y muy bien al igual como existe un registro de mediadores familiares en la ley de tribunales de familia que exista por ley un registro de personas naturales que puedan prestar servicios y que puedan recibir su versión pero con un registro con estándares de calidad con exigencia no inhibir el apoyo cuando lo que necesitamos es una red de apoyo mucho mayor pero obligarlos a que constituyan una corporación o fundación obligarlos a prestarse el servicio honorario al servicio cuando podrían hacerlo autónomamente no me parece restituir y lo que sí y por eso voto en contra de la indicación pero yo mantengo la propuesta de crear un registro donde se establezcan los requisitos de idoneidad de estos profesionales ¿y vota? en contra señor Gutiérrez a favor nadie queda sin votar tenemos señor presidente cinco votos a favor seis votos en contra cero rechazada la indicación rechazada la indicación se vota el artículo votación el artículo tal y como viene en el proyecto el 34 señor Alessandri a favor señor Boris señor Coloma en favor señor Cruzcoque en favor señor Díaz señor Díaz en contra señora Flores señor señor Fuenzalía en favor señor Hirsch en contra señora Núñez en favor señor Zafirio en contra en contra señor Soto señor Walker el artículo original sin su versión sin la indicación a favor y nos está quedando señor señor Soto señor Soto en contra señor Soto y señor presidente en contra con el señor presidente 6 6 5 0 ya podemos 35 horas aprobado las indicaciones 6 5 0 ya está discutido la misma discusión ¿cuál? ¿36? tiene razón el 35 que tiene que ver con la asistencia técnica ya lo discutimos era la indicación del diputado de que estamos de acuerdo pero esa que salió de acuerdo sí eso no lo vamos pero pero diputado si no está bien si ya está ya se discutió no 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 acepte la invitación diputado ya votamos ya ya vamos el 35 con la indicación planteada por el diputado Díaz y que ha contado con el apoyo del gobierno ya habla duda no más tiene hay una indicación de la diputada Castillo que va en el mismo sentido entonces una o la otra porque bueno sino cuando dice propone ya pero el artículo 35 tiene una indicación del diputado Alessandro Coloma que dicen que el rechazo de una solicitud también tiene que ser fundado no solamente tiene que ser fundado entonces estamos ok con eso el rechazo de la solicitud deberá ser fundado eso lo agrega ya ya veamos veamos no pero mire si tenemos una indicación la otra la indicación de la diputada Castillo la indicación del diputado Díaz va en la línea que nosotros habíamos puesto originalmente que los colaboradores han acreditado en la medida que ellos lo soliciten se podían ver afectos a la asistencia técnica digamos que la supervisión es obligatoria pero que la asistencia técnica podían solicitar podían solicitarlo o no porque quizá alguno tenía recursos suficientes para hacerlo por sí mismo pero si ustedes creen o sea si les parece que debe ser obligatoria la asistencia técnica está ok algunos van a necesitar más requerimiento y otros menos y ahí varía entonces no no estamos en desacuerdo pero quería explicar por qué lo habíamos puesto así pero quién le acomoda más la del diputado Díaz o la del diputado Castillo es que no he visto la del diputado Díaz no sé cuál que dice entonces la de mira pero hagamos lo siguiente la de los diputados Alessandri y Coloma el rechazo la solicitud también debe ser fundado ¿están de acuerdo en esa? son incompatibles es incompatible con qué? con la del diputado permanente pero veamos la del diputado Castillo también incompatible pero tenemos que votarla estamos no es que lo que pasa es que lo que podemos hacer es dejarlo así es ya escuchemos la propuesta del ejecutivo indirectamente elimina la del diputado Alessandri Coloma pero dice el servicio prestará asistencia técnica a los colaboradores acreditados en el desempeño de sus funciones de protección especializada punto de esta manera se propenderá una labor de colaboración entre los servicios de los colaboradores acreditados potenciando el buen desempeño de los programas de protección a las niñas perdón eso es diputado lo que quería decir antes según nuestra indicación en el texto que había si el servicio prestará asistencia técnica permanente a los colaboradores acreditados en el desempeño de sus funciones de protección especializada de esta manera se propenderá una labor de colaboración entre servicios y los colaboradores acreditados potenciando el buen desempeño y la calidad y la calidad de los programas de protección de las niñas perfecto son dos están ahí las dos sí bien puedo decir otra cosa votemos votemos no pero estamos estamos de acuerdo estamos de acuerdo a votar a votar la del diputado de San Luis Coloma y también la de la diputada Castillo votemos entonces están estarían de acuerdo con esta o no a ver lo que pasa es que yo creo que de repente pueden haber servicios que no requieran de esta asistencia técnica obligatoria hay algunos que hacen las cosas bien está bien pero por eso yo quiero que se mantenga mi indicación prefiero perderla con mi única con mi único voto yo estoy seguro además que el diputado Alessandri va a estar en la misma ya votemos entonces partamos entonces no no que pasa que si votamos primero la de diputado Díaz se hace incompatible la de ustedes tendríamos que someter la votación entonces vamos a tener que no tenemos que votar primero la de la indicación que nos presentó el diputado Díaz porque esa es incompatible la otra porque si votamos la de ustedes la aprobamos se cae la así que primero vamos a votar el diputado Díaz la indicación por favor la secretaria la va a leer por favor prenda su si el servicio prestar asistencia técnica a los colaboradores permanente asistencia técnica permanente a los colaboradores acreditados en el desempeño de sus funciones de protección especializada de esta manera se propenderá una labor de colaboración entre el servicio y los colaboradores acreditados potenciando el buen desempeño y calidad de los programas de protección de la niña todos ya ya vamos a sacar una selfie ya somete a votación perdón perdón vamos perdón perdón señor secretario ¿está claro? hay una señor presidente el señor secretario va a hacer una aclaración para el señor Díaz hay un literal C también en su indicación que dice para agregar a continuación de la expresión el buen desempeño y la calidad también perfecto ya entonces votación la con la indicación diputados diputados Díaz Hirsch y Walker muy bien excelente y gobierno y Walker más al gobierno es señor Alessandri a favor señor Boricino señor Coloma abstención señor Cruzcoque señor señor Díaz a favor hay que apoyar algo la camina don Gonzalo a favor don Tomás Hirsch a favor aquí se ve quien está con el gobierno doña Paulina Núñez a favor don René Zafirio a favor don Leonardo Soto a favor a favor también don Matías Walker a favor de su indicación y señor presidente ¿estaría quedando usted? sí a favor a favor también sí ha sido aprobada el artículo 35 con la indicación de los señores Díaz Walker y Hitch ya aprobado artículo 25 9 ah diputado Díaz bien sí mire yo quiero hacer un planteamiento porque a propósito de la mesa que entiendo la vamos a remitir a los temas de financiamiento entiendo así que no nosotros acabamos de probar el artículo 34 una norma que permite el lucro ¿permite? el lucro lucrar con los programas con los programas con la subvención de los organismos colaboradores ¿cierto? cuando es persona natural sí déjeme terminar porque si no entonces yo quiero decirle algo pero voy a esperar que termine este diálogo en paralelo que se produce cada vez que hablo no en serio acabamos de probar una indicación una indicación ¿perdón? no yo no tengo problema que esté presente pero cada vez que hablo se produce ese diálogo ahí entonces me siento respetado no 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 que aprovechan de conversar mientras usted habla no importa está bien diputado si eso es lo que me importa ya muy bien perdón perdón nosotros acabamos probando una indicación que permite el lucro con las subvenciones a los organismos colaboradores cuando se trata de personas naturales yo quiero hacerle presente al ejecutivo que eso desde nuestra perspectiva cambia completamente la mirada en el capítulo de financiamiento nosotros no vamos a permitir que haya posibilidad de lucrar como ya se ha hecho de manera lícita e ilícita con nuestros recursos porque eso cambia completamente el sentido de lo que se acordó en una mesa de la infancia donde yo no participé pero que queríamos estar por lo menos yo y de lo que el gobierno ha señalado porque el haber reconocido como organismos colaboradores a personas naturales que no pueden tener otro interés que no sea el lucro es más la norma es tan expresa que les autoriza renunciar al pago a la subvención si en su contra pueden no renunciar y si no renuncian al pago a la subvención están lucrando entonces yo le quiero advertir al gobierno que nuestra disposición en la materia de financiamiento es completamente restrictiva mientras se mantenga la posibilidad de lucrar con los recursos destinados a la protección de menores en situación de vulnerabilidad gracias presidente muy bien pidió la palabra el diputado Coloma diputado Coloma y diputado Cruz Coquera gracias presidente aquí tengo una postura una interpretación de la norma recientemente aprobada que es completamente distinta aquí lo que se está lo que se permitió que ya fue aprobado por esta comisión es que en algunos casos se pueda contratar profesionales que es algo completamente distinto a lo que pretenden instalar o sea de hecho cualquier contratación de persona natural por parte del estado habría que entenderlo como lucro de un particular cuando lo que está haciendo es hacer el legítimo ejercicio de su profesión eso es lo que hay tras la norma aprobada aquí nadie pretende que se haya abierto una ventana para hallarse la plata de la subvención por favor aquí lo que se pretende es que en lugares puntuales y tal como quedó la historia de la ley se permita donde excepcionalmente porque eso es lo que lo que se quedó establecido en todo el debate se pueda contratar profesionales en aquellos lugares donde no haya servicios para poder realizarlo estamos hablando de zonas extremas estamos hablando de zonas rurales eso es contratar a una persona particular para poder desarrollar legítimamente su profesión es muy distinto a decir que aquí se está permitiendo el lucro creo honestamente que aquí hay una interpretación mañosa me atrevería a decir de esta norma para poder llegar a la conclusión de que se está lucrando donde no hay lucro sino que hay la legítima contratación de un profesional que además deberá estar acreditado por el servicio para poder llevar adelante este trabajo o sea no es simplemente una contratación arbitraria la que se pretende hacer y en todo caso presidente a mi me gustaría que pudiésemos avanzar sobre todo cuando esta norma fue aprobada hace ya un rato un rato no fue ni siquiera recientemente no fue el 34 ahora pasamos a la 36 ya vamos a escuchar al diputado Cruzcon que ha pedido la palabra el diputado Soto la diputada Núñez y el diputado Zafir presidente solo por el intermedio decirle al diputado Díaz que obviamente que en todos los servicios públicos y del estado en general se contratan profesionales que están capacitados para hacer ciertas labores y que obviamente tienen que ser pagados en sus servicios profesionales pero distinto sostener que se está generando alguna suerte de perdón si tiene derecho si usted le acepta interrupción si es que yo de verdad creo que a lo mejor tenemos un problema de comprensión que lo podemos resolver porque no creo que haya mala voluntad pero una persona que es contratada percibe una remuneración aquí no aquí recibe una subvención con esa subvención puede subcontratar lo que estamos diciendo es que puede recibir la subvención tanto si que puede decir que yo no tengo ningún problema en que se contrata 500.000 profesionales en la zona apartada lo que vimos la otra vez y por eso va a recibir una remuneración aquí en cambio lo que estamos habilitando es que reciba la subvención con esa subvención podría subcontratar y marginar dice mire yo contrato profesional se pagó su micrófono quedó con 800 adentro eso es lo que hemos aprobado en el 34 lo otro lo que dice el diputado Coloma no solamente tiene toda la razón sino que estamos completamente de acuerdo lo que pasa es que aquí yo creo que cometimos un error porque lo confundimos con el otro con el 28 el 30 no me acuerdo cuál pero aquí lo está tanto así que la norma dice podrán renunciar voluntariamente a la subvención no al sueldo la subvención y la subvención es mayor que el sueldo yo soy una OCA y yo voy subcontrato después el lucro subcontrato 10 eso gracias diputado el diputado Cruzcoque y si quiere solo para terminar el punto yo creo que esto yo solo quiero señalar el punto de que efectivamente hay un punto razonable lo que dice el diputado Díaz sin embargo si tanto las personas naturales como las personas jurídicas las OCA en este caso pasan por los mismos filtros y tienen los mismos estándares y el servicio lo está supervigilando también de la misma manera en función de lo que señalaba el diputado Walker que me parece razonable que es finalmente tratar de ver de qué manera esto no termina transformándose en algo que termina siendo de altísimo costo para el mismo servicio yo no veo objeción en que la persona cobre sus honorarios profesionales o supla del servicio que eventualmente una OCA no puede suplir haciendo uso de la subvención y bien supervigilado por el servicio creo que no hay una contradicción mayor pero de ahí a sostener a que habría alguna suerte de lucro mayor el lucro en estricto rigor no es más que los recursos que la persona se provee del trabajo que hace pero usted está señalando que sería algo como una suerte de usura o de aprovechamiento de la subvención y yo entiendo que está en el espíritu precisamente y esto le va a interesar al diputado Walker yo creo que esto no puede comprenderse como que aquí alguien se va a aprovechar de una subvención para hacer uso de esos recursos de manera particular creo que si se establecen y en ese sentido hago también la pregunta a la subsecretaria los mismos estándares para las OCA tanto como las personas naturales para prestar los servicios que se pagan a través de la subvención creo que no habría mayor inconveniente ahora hago el punto de que hay de que hay un punto razonable es lo que señala el diputado ¿acepta la interrupción del diputado Coloma? sí ya diputado Coloma solo dos cosas muy bien primero una persona natural acreditada no puede tercerizar un servicio tiene que ser él el que lo realiza porque él es el acreditado no es la sociedad es él como persona natural y si es que esto produce algún tema podemos dejar establecido que en el caso de ser persona natural esta persona jamás podrá subcontrarse contratar a un tercero o tercerizar el servicio no hay un problema en eso pero va a recibir subvención pero va a recibir pero va a recibir una remuneración no sí pero va a ser una subvención por realizar una labor profesional que en el caso más alto es de 400 mil pesos puntual por lo tanto si es que lo que se quiere evitar es que la persona natural no pueda si lo que se quiere evitar es que la persona natural no pueda tercerizar el servicio dejemos expresamente eso no hay ningún problema en eso si aquí nosotros queremos que si es contratada una persona natural acreditada por el servicio o sea esa persona natural es la que realiza el trabajo y si el miedo es que aquí una persona se adjudica contrato para después subcontratar a tercero dejemos expresa la prohibición de realizar esa subcontratación ya muchas gracias y se registran y el registro diputado Soto diputado Soto diputado Gis diputado Soto presidente yo vengo insistiendo de que aquí hay un problema de diseño del funcionamiento del sistema porque este debate se dieron en su momento en la reforma educacional en relación a los colegios particulares subvencionados donde también existían prestadores que eran sociedades anónimas los colegios dentro de los colegios particulares subvencionados y se buscó la manera de de erradicar el lucro entendido no como una contraprestación por un servicio profesional como se quiere establecer acá sino con la posibilidad de que una persona natural en este caso que persiga fines de lucro que están perfectamente permitidos pueda recibir la subvención por cada cada niño atendido y administrarla de la manera que ellos quieran que él quiera subcontratar a los profesionales que él quiera y la diferencia entre los costos de los profesionales y la subvención recibida percibirlas para sí mismo como concepto de lucro por su gestión esa posibilidad quedó instalada en esta definición que se hizo en artículo 34 y no así con respecto a las personas jurídicas que se definió que fueran solo sin fines de lucro consecuencia yo creo que el gobierno tiene una contradicción acá porque permite que personas naturales puedan tener fines de lucro con la subvención que reciben por niño atendido y no las personas jurídicas que es una contradicción que no se logra resolver yo por supuesto estoy de acuerdo que cada profesional que preste servicio en este sistema tenga la adecuada remuneración eso está fuera de discusión pero aquí se le está entregando al organismo colaborador persona natural que es el que recibe íntegramente la subvención la posibilidad de gestionarla de administrarla generando para sí un lucro que no tiene que ver con prestaciones profesionales asociadas diputada núñez el cliente si el tío si no pasa que estaba la palabra ya creo que por su intermedio presidente el diputado Soto lo que lo que por qué se establece como una persona natural acreditada en un registro cumpliendo estándares que es parte de una nómina que cumple los estándares dictados por la subsecretaría de la niñez es ratificada por el consejo experto o sea solo esa persona que ha pasado por tres instancias cumpliendo estándares ratificados por un reglamento etc. puede ser recibir una una subvención y no una remuneración porque la subvención en muchos en casi todos los casos mucho menor que lo que lo que implica una remuneración es un máximo de 5UF y solamente se paga por el costo del diagnóstico la prestación es el diagnóstico y se paga por eso por nada más por lo tanto lo que se le paga es su prestación de servicio honorario remuneración como entonces para nosotros eso no es lucro no hay ninguna posibilidad de que haya lucro o sea es recibir una justa remuneración por el servicio prestado ya entendemos que hay una diferencia con respecto a eso ustedes consideran que es lucro nosotros podríamos decir que el organismo colaborador recibe subvención y la OCA o sea perdón y la persona natural acreditada y que en el registro acreditada con los estándares y todo recibe una remuneración pero la remuneración es más es tiene otros componentes que no que no considera la subvención pago de prestaciones sociales desde eso hasta tiene otros componentes entonces funciona distinto tendríamos que modificar los artículos de la 20.032 más adelante etcétera entonces creemos que que no es o sea que tenemos una discusión que en que no nos estamos poniendo de acuerdo en el sentido de que para nosotros no hay lucro cuando se le paga a una persona por realizar un servicio pero ya muy bien diputada Núñez diputado gracias presidente a ver presidente yo por por sí a ver yo entiendo que lo que el ejecutivo está defendiendo y lo comparto es que no hay lucro porque se entiende que es en definitiva un pago por esa prestación la distinción y miro al diputado porque comparto con él también en una parte es la fuente en definitiva de esos recursos y lo que estamos topando es si a uno le pagan directo de la planilla de remuneración o de esa de esa bolsa o le pagan de la bolsa de subvención o sea no estamos dudando si lo va a reinvertir y con eso va a hacer crecer su empresa sino que es la fuente del recurso entonces entendiendo que podemos por ejemplo y después de escuchar al ejecutivo cambiar los artículos donde dice subvención por remuneración para que quede claro que viene de esa bolsa de esa billetera de esa línea financiera de esa fuente mi pregunta es la siguiente ¿hay disponibilidad presupuestaria o no para eso? porque yo entiendo escuchando al ejecutivo que la subvención requiere de menos recursos que una remuneración porque la remuneración obviamente que tiene una serie de asignaciones entonces si al final del día del estado vienen todos los recursos para financiar el nuevo servicio ese servicio tendrá que tener distingo entre con qué plata pago la remuneración y cuántos recursos entrego a subvención si ya está definido que voy a entregar tantos recursos a subvención desde esa subvención también está definido al menos en el texto que estamos discutiendo que va a ser para poder contratar también personas naturales entendiendo que esa va a ser su remuneración entonces insisto si la gran discusión es que a ellos se les pague con una remuneración vamos a aumentar lo que significa una remuneración con todas las asignaciones pero cómo hacemos con la disponibilidad presupuestaria del proyecto porque vamos a tener que tener no solamente un nuevo registro para que igual se acrediten y se cumpla con todos los requisitos aunque sea persona natural sino que cómo vamos a distribuir esas platas entonces mi gran punto es ese entendiendo que ya la discusión es casi de la fuente y de qué bolsa saco la plata y entendiendo que la plata viene del mismo bolsillo que el estado y que van a ser los recursos disponibles para el servicio si eso es viable o no y así se ha dejado una discusión que está bien que a mi juicio puede ser más ideológica juicio de algunos es de fondo pero pero eso es lo real más allá del título que le queramos poner gracias diputado diputado no solo ideológica sino que es económica yo quiero agregar un punto en primer lugar el hecho de que el servicio lo esté controlando como se ha explicado está bien el servicio lo está controlando efectivamente pero como dice que pueden tener lucro al estar controlando de ninguna manera les va a impedir que tengan ese lucro porque está permitido acá entonces por supuesto porque una persona natural tú no puedes separar lo que es o no es lucro una persona natural evidentemente por su actividad puede tener lucro ahora bien evidentemente hay una diferencia entre un honorario una remuneración y una subvención aquí se está diciendo que es casi lo mismo yo quiero marcar una diferencia salvo que alguien me corrija la remuneración paga impuesto entonces hay una diferencia que no es menor y las subvenciones no me queda claro que estén pagando impuestos salvo que tengan utilidades pero hay una diferencia que no es menor entonces no es el mismo tratamiento económico en ambas situaciones evidentemente desde el punto de vista contable y desde el punto de vista tributario desde el punto de vista de lo que pasa con el servicio de impuestos internos entonces no estamos hablando de lo mismo porque aquí se quiere decir bueno da lo mismo pongamos una palabra o la otra si es remuneración si es subvención no pues hay una diferencia que es fundamental y la diferencia está dada justamente porque en este caso está recibiendo una subvención por la cual puede estar haciendo un lucro una ganancia adicional puede subcontratar puede hacer muchas otras situaciones y tributariamente incluso se define diferente la remuneración sobre la que se paga que una subvención sobre la cual además efectivamente no está tributando del mismo modo entonces me parece que aquí si hay un tema que es grave que es complejo yo creo que no es simplemente un problema de qué nombre le ponemos hay una diferencia de fondo con lo que se ha definido acá en este artículo y yo creo que realmente en la búsqueda de una buena ley que creo que es lo que todos queremos más allá de lo que está pasando es un tema sobre el cual creo que no es una discusión solamente teórica o ideológica como se ha dicho por ahí la verdad es que hay un punto acá que me parece que es muy de fondo respecto a cómo estamos construyendo toda la ley a partir de este artículo muchas gracias diputado Mario Bóquer después diputado Sofirio gracias presidente yo creo que las personas que están siguiendo esta discusión que es muy interesante a través del canal de la cámara deben ver que el proyecto estamos discutiendo el servicio de protección de la niñez y lo que menos hemos hablado los últimos 20 minutos es si esta prestación de los colaboradores acreditados ayuda o va en beneficio o no de los niños hemos estado hablando de remuneración hemos estado hablando de lucro yo solo quiero recordar presidente que esta discusión a propósito de lo que decía el diputado Leonardo Soto la tuvimos precisamente con la ley de inclusión y definimos lucro a propósito de lo que en contra de lo que muchos señalaban el lucro por definición es cuando un socio capitalista aporta un capital y por el solo hecho de aportar un capital después retira un dividendo sin haber participado en la gestión o el trabajo y por eso hicimos esa distinción en la ley de inclusión precisamente del gobierno del presidente de Bachelet de que por ejemplo los directores de los establecimientos educacionales las personas que trabajaban en el proyecto educativo por ejemplo los matrimonios de profesores que eran sostenedores podrían tener derecho a una justa retribución del trabajo y por eso es que el artículo que aprobamos correctamente a mi juicio excluye a las personas jurídicas a las personas jurídicas con fines de lucro como prestador acreditado porque las personas jurídicas con fines de lucro que son las sociedades está al riesgo de que una persona por el solo hecho de aportar capital después reciba una utilidad retire un dividendo es distinto el caso que yo digo que una persona natural profesional acreditado con nombre y apellido en un registro preste un servicio profesional y pueda recibir por ello una subvención si eso finalmente termina en el criterio de este proyecto de ley que es la protección de los niños por eso a mi me parece bien incorporar las dos categorías pero incluyendo un registro con la idoneidad y con todos los requisitos pero esa es la definición de lucro lucro es cuando una persona que no participa que no trabaja recibe un dividendo de parte del Estado por el solo hecho de aportar capital y esa es la definición que la discusión del proyecto de inclusión dimos respecto al concepto de lucro es distinto a la justa retribución del trabajo de un profesional muchas gracias diputado Zafirio y después le damos la palabra a diputado muy breve presidente yo entiendo que está que está despejada toda duda respecto de que estas acciones las pueden ejecutar las personas jurídicas sin fines de lucro es un capítulo cerrado estamos enfocados en el tema de las personas naturales y dentro de poner el foco en las personas naturales la pregunta es ¿cómo las personas naturales pueden prestar el servicio? la opción del ejecutivo es decir tendrán la calidad de colaborador acreditado cumplirán con ciertos estándares con ciertos parámetros de acreditación en fin no es posible la pregunta no es posible a ver antes yo entiendo que una de las cosas que el ejecutivo quiere evitar es que a través del pago de las subvenciones se contraten operadores políticos y que la subvención termine en manos de cualquier persona y en beneficio de cualquiera menos de los niños yo creo que ese es un parámetro digamos que no nos podemos olvidar ¿cómo lo podemos? y se me ocurre que podemos salvar eso estableciendo que de acuerdo que las personas naturales tengan que cumplir con ciertos estándares tengan que formar parte de un registro pero que solo puedan ejercer las funciones personalmente única y exclusivamente a través de sí digamos y no a través de terceros entonces la discusión la discusión de si si es honorario de si es unidad porque ya no va a haber unidad de subvención del cename la VSS de hoy día esa no va a existir me decían va a haber la unidad de fomento y se definirá en unidad de fomento lo que en términos reales en términos prácticos va a ser un honorario por un servicio profesional le tengo la palabra al diputado Díaz que me la pidió gracias presidente mire primero yo le quisiera pedir al diputado Matías Walker que es un poquito ofensivo esto de que hemos estado hablando de cualquier cosa menos niños estamos hablando de los niños porque si no de eso estamos hablando hay que no y que nos interesa que aquí no se cuele el veneno que no persista el veneno que ha habido en el sistema pues digamos las cosas como son si algunas instituciones se han creado para recibir las subvenciones y lucrar con las subvenciones pues cierto entonces es parte de lo que queremos controlar entonces yo les voy a poner un ejemplo de lo que acaban de aprobar los que aprobaron la norma que permite que las personas naturales sean los mismos colaboradores los que contribuyeron con su voto a aprobar esta norma un genio un genio un genio porque para poder mantener el principio del enfoque multidisciplinario tiene que ser un genio un genio que entienda de psicología de sociología en fin porque el enfoque multidisciplinario está en el corazón de este proyecto y aquí lo acabamos de matar también de paso porque estamos diciendo que una persona es capaz de convertirse en una boca omnicomprensiva déjenme un diagnóstico super integral va a ser yo soy abogado no podría ser un diagnóstico sobre ingeniería filosofía filosofía sí pero no déjale entonces el enfoque multidisciplinario se pierde porque deben haber muy pocas personas capaces de poder hacer un diagnóstico multidisciplinario un enfoque multidisciplinario convertido en boca muy pocas si usted me dice quién y dónde están y quiénes son mejor pongámonos con nombre y apellido para asegurarnos que tengan ese estándar entonces aquí usted el gobierno mató uno de los enfoques de su propio proyecto entonces ese genio o genia va a atender a unos 40 niños 400 mil pesos promedio 16 millones de pesos no es un mal negocio puede hacerlo según lo que está acá puede hacerlo si es un genio o más filántropo puede renunciar a la subvención lo más probable es que no sea un genio filántropo y que sea un genio que quiera ganar dinero o genia o genia o genia o genia es claro entonces diputado disculpe son las 5 y media entonces tengo que terminar la sesión y reabrir la próxima y esperamos un par de minutos para readecuar la grabación así que poderse cumplir los que no pero al menos me voy a dejar sin términos que no me voy a dejar en la próxima y hasta